Voy a empezar una serie de vídeos simplemente respondiendo algunas preguntas que me soléis dejar. En este caso tenemos al compañero José Jesús Pantoja Berrocal que a raíz de un vídeo que subí hace ya bastante tiempo en el que os mostré los diferentes modos de reproducción de música que teníamos en nuestros relojes y en concreto me comenta en ese vídeo que no sabe cómo se activa el modo 3, no lo encuentra. En este caso el modo 3 es en el que utilizamos el control de nuestro reloj para reproducir la música de nuestro móvil, es decir, como si fuera un control remoto. No tenemos ni la música introducida en el reloj ni tampoco tenemos la música sincronizada con listas de reproducción de Spotify, YouTube Music o Amazon Music, por ejemplo. Y en este caso me pide cómo se hace para un Garmin 965. Bien, pues para hacer esto lo normal y lo habitual es que vayamos a activar la música directamente con el botón inferior, el botón de Down mantenido durante unos segundos. Si lo mantenemos, ¿qué ocurre? Que como veréis yo tengo como proveedor de música en este caso Spotify y aquí pues me deja solamente las opciones de actualizar las descargas, editar las descargas o incluso ver la configuración que es simplemente para poder cerrar la sesión. Evidentemente no hay ninguna opción para poder utilizar el control de música del dispositivo. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, muy sencillo. Si por defecto tenéis el modo de Spotify o otro modo de reproducción de la música que tengáis en el interior de vuestro reloj, ¿cómo vamos a cambiar eso? Vamos a mantener el botón Up pulsado durante unos segundos. Veis las diferentes opciones que tenemos y vamos a desplazarnos hasta la opción, en este caso, como veis aquí de música. Le damos a música y fijaros que tenemos la sección de proveedores de música. Entramos en proveedores de música y aquí tenemos las diferentes opciones que comentaba en ese vídeo. Tenemos la de Spotify que es la que tengo por defecto. Mi música que la vamos a utilizar cuando tengamos la música metida directamente a archivos mp3 en nuestro reloj o fijaros que tenemos aquí la de controlar el teléfono y aquí en añadir aplicaciones de música podríamos añadirle YouTube Music u otras aplicaciones como reproductor de música. Le vamos a dar a controlar con el teléfono. Bien, pues fijaros que cuando estamos aquí ya en el reproductor nos está leyendo la música que tenemos aquí en Spotify y yo ahora ya, si estoy corriendo, podría perfectamente darle al play, se oye la música, le podría dar aquí a parar e incluso aquí con los puntos suspensivos puedo moverme si necesito pues bajar el volumen o veis aquí, no sé si llegaréis a verlo, como baja y sube el volumen en el icono, veis fijaros como se ha actualizado aquí y ahora como lo subo, fijaros como sale el icono de subir el volumen bajar el volumen, echamos hacia atrás le podemos dar al play bajamos volumen, subimos volumen, o sea podemos controlar nuestro teléfono móvil y aquí pasaríamos de canción pero no hay cobertura, no sé si me cargará otra pero veis que pasaría a otra canción o podemos volver a la canción anterior aquí en esta parte de aquí simplemente y ya está, si queremos pararla tenemos el pause muy bien, suponer ahora que estamos haciendo una actividad deportiva imaginaros que me vengo aquí al modo de carrera vale, no quiero hacer la sesión de entrenamiento no hace falta que espera GPS estaría ahora haciendo ya mi actividad deportiva ¿cómo utilizo el reproductor musical? muy sencillo, mantengo apretado ahora el botón hacia abajo lo mantengo durante unos segundos y veis que ya me sale el reproductor le damos al play y ya está funcionando nuestra canción y podemos darle a back y volver a nuestra actividad normal y corriente que continúa ejecutándose que queremos volver al reproductor de música le damos la paramos y continuamos con nuestra actividad podemos parar la actividad y guardarlo, descartarla bueno titanes, pues hasta aquí el vídeo de hoy muy rápido, habéis visto que es muy sencillo y quizá lo que te haya pasado es eso que cuando le dabas al botón inferior no tenías las demás opciones digamos cambiadas por defecto, ahí solamente se queda una activa es decir, en este caso el reproductor musical de Spotify, YouTube Music, cual que sea o bien el modo de reproducción de canciones internas o bien el modo de controlador de música desde nuestro teléfono móvil si queremos cambiar entre ellos debemos ir por la parte de menú sistema y cambiar al modo que queramos utilizar en ese momento espero como siempre que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya solucionado este problema y por mi parte la forma que tenéis de agradecérmelo simplemente es dejándome un like si además has llegado al canal desde cualquier otro vídeo de la plataforma y no estás suscrito y te gusta el contenido que tengo te agradezco que le des al botoncito de suscribirse que es completamente gratis y a mí me ayudas un montón nos vemos y nos escuchamos con nuevos vídeos aquí en el canal hasta otra chao chao